Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con el microcontrolador PIC18F4550. La programación está realizada en CCS Pixie Compiler. Sí, en este caso vamos a utilizar el modo User, pero en su modo asíncrono o full duplex. Eso quiere decir que podemos estar enviando constantemente mensajes o datos desde el microcontrolador hacia un esclavo o hacia cualquier otro periférico. Y a su vez, el periférico puede también estar transmitiendo datos hacia el microcontrolador de manera simultánea. Para este ejemplo, vamos a comunicar nuestro PIC18F4550 con un terminal. Recordemos que la comunicación tiene que ser cruzada. Quiere decir que el pin de transmisión del microcontrolador tiene que ir al pin de recepción del terminal serie. Mientras que el pin de recepción del microcontrolador se tiene que conectar físicamente al pin de transmisión del terminal serie. En este ejemplo, entonces vamos a mostrar primero dos mensajes que van a ser enviados desde el microcontrolador hacia el terminal mediante la comunicación USART. Después que se muestren estos dos mensajes, van a pasar 5 segundos. Y el terminal nos va a pedir que mostremos o que pulsemos una tecla. Nosotros al pulsarla, esta tecla pulsada va a aparecer en el terminal. La programación entonces está realizada en CCS Pixie Compiler y vamos a utilizar un oscilador interno, como ya les había enseñado a programar el oscilador interno para el Pixie Compiler. Entonces vamos a hacer uso de este oscilador interno a 8 MHz para nuestra comunicación USART. En este momento le voy a dar play a la simulación. Espérenme un instante. Allí le doy play. Y apreciamos que nos aparece el primer mensaje, ¿no? Hola mundo. Y después nos aparecen los siguientes mensajes que dice canal de YouTube Jorge APC. Y que este módulo es el Pixie 18F4550 USART Pixie Compiler. Este mensaje nos aparece durante 5 segundos para después que nos pida el ingresar o presionar alguna tecla. En este caso voy a presionar la tecla 7 e inmediatamente después de presionar la tecla en pantalla nos tiene que aparecer la tecla que hemos presionado. Entonces presiono el 7. No estoy haciendo clic aquí. Primero tengo que hacer clic en el terminal. Ahora sí presiona el 7 y me dice tecla presionada el 7. Se borra pantalla y ahora voy a presionar el 5. Entonces me indica no tecla presionada 5. Ahora voy a presionar la tecla Q. Tecla presionada Q. Ahora voy a presionar la A mayúscula. Tecla presionada es la A mayúscula. Se borra el mensaje y voy a presionar ahora la X mayúscula. Y me muestra la X mayúscula, ¿no? De esa manera estamos corroborando que hay una comunicación full duplex asíncrona entre el terminal y nuestro microcontrolador PIC18F4550. Voy a darle un reset o reinicio al programa para que me vuelva a aparecer los dos mensajes. Sí, reinicio y nos aparece hola mundo. Y después de eso nos va a mostrar las cadenas de caracteres o mensajes que teníamos, ¿no? Que es canal de YouTube Jorge APC. Y también nos indica que es el PIC18F4550 en el módulo User del PICC Compiler. Como pueden apreciar el programa se está ejecutando correctamente y para implementar este circuito en físico solamente necesitaríamos utilizar la resistencia de 10 kOhms que va a ir en serie con este pulsador y en medio de los dos conectar el pin master clear o pin de reinicio, ¿sí? La resistencia como está en configuración pull up tiene que conectarse a 5 voltios positivo mientras que el otro extremo de la resistencia se tiene que conectar al pulsador. El pulsador a su vez en su extremo inferior se tiene que conectar a masa o tierra. Y del medio sacamos el pin master clear o pin de reinicio, ¿sí? Entonces vamos a presionar cualquier tecla. Ahora voy a presionar la O minúscula y me dice que la tecla presionada fue la O minúscula, ¿no? Voy a presionar ahora la G mayúscula y me aparece ese mensaje en pantalla, ¿no? De esa manera estamos corroborando una vez más que el programa se ha ejecutado sin ningún problema. Ahora vamos a pasar a ver el código en PICC Compiler. Estamos aquí ya en el IDE de PICC Compiler y este es el código para poder implementar la comunicación entre el PIC18F4550 y un terminal serie. Lo primero que tenemos que hacer entonces es incluir los registros o ficheros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el PIC18F4550. Después de eso tenemos que configurar los fusibles o bits de configuración que vamos a utilizar en nuestro código del microcontrolador. En este caso yo voy a trabajar con el oscilador interno a 8 MHz. Voy a deshabilitar el Watchdog Timer, voy a habilitar el Master Clear, voy a deshabilitar la protección de código, voy a deshabilitar la programación a bajo voltaje y también voy a deshabilitar el Power Up Timer. Seguidamente tengo que especificar la frecuencia de nuestro oscilador, que en este caso va a ser de 8 MHz y como he dicho, utilizando el oscilador interno. Luego vamos a incluir algunas librerías como son la stdint para trabajar con variables de tipo entero, con la librería stdio para poder hacer uso del formato de variables, stdlib para hacer la transformación entre variables en formato y una última librería que es la string para poder trabajar con cadena de caracteres. Seguidamente mediante la directiva USERS232 vamos a configurar nuestro puerto USART o puerto de comunicación asíncrono en modo full duplex, para lo cual vamos a elegir una velocidad de transmisión de datos de 9600 baudios, vamos a deshabilitar la paridad, vamos a hacer que el pin de transmisión sea el pin RC6, mientras que el pin de recepción será el pin RC7 físicos del PIC y la trama de datos va a ser de 8 bits. Después de eso tenemos que incluir algunos registros con los cuales vamos a trabajar. Estas que están a su derecha son las direcciones de memoria en el datasheet de este microcontrolador. Luego vamos a declarar las variables y arreglos globales con los cuales vamos a trabajar. En este caso he creado dos arreglos, el primero se llama mensaje 1 y el segundo valga la redundancia mensaje 2. En el primero vamos a almacenar el mensaje o cadena de caracteres que diga canal de YouTube Jorge APC, mientras que en el segundo mensaje o en el segundo arreglo vamos a almacenar el mensaje que dice PIC18F4550 módulo User Pixie Compiler. Y después también vamos a agregar unas variables como son la i, j y x para nuestros bucles for y nos estén mostrando dependiendo del elemento que hayamos seleccionado la cadena de caracteres por transmisión user. Luego vamos a crear dos variables adicionales que se llaman text size1 y text size2 para calcular el tamaño de nuestras cadenas o arreglos. Pasamos a la función principal en la cual lo primero que tenemos que hacer es configurar el oscilador interno a la frecuencia a la cual vamos a trabajar, que en este caso es de 8 MHz. Luego vamos a ir a la primera columna y vamos a mostrar la cadena de caracteres por el terminal user que diga Hola mundo. Esto va a durar 3 segundos para después nos vamos a dirigir a la primera columna y luego a una nueva columna. En la nueva columna vamos a almacenar el tamaño de caracteres que ocupan las cadenas de caracteres mensaje1 y mensaje2. Esto lo hacemos mediante la función stdRLent. Entonces estas funciones stdRLent nos van a permitir calcular el número de elementos que tiene nuestro array que en este caso son los mensajes de cadena de caracteres 1 y 2. Esto los vamos a almacenar entonces en text size1 y text size2. Después de eso vamos a entrar a un primer bucle ford en el cual vamos a incrementar el valor de j siempre y cuando el valor de j sea menor que text size1. Entonces si es menor j que text size1 entonces vamos a incrementar en una unidad el valor de j. Vamos a imprimir el carácter o vamos a enviar el carácter por el terminal serial user el mensaje1 pero con el elemento j. Eso quiere decir que j puede ser 0, 1, 2, 3 va a ir variando su valor hasta que llegue al valor de text size1. Y por eso nos muestra uno por uno los caracteres de nuestra cadena de caracteres que hemos visualizado al inicio del video en el terminal. Este conteo lo va a incrementar cada 100 milisegundos para después ir otra vez a la primera columna y a una nueva línea. Lo mismo vamos a hacer para el bucle ford con la variable x pero esta vez lo vamos a hacer para el mensaje 2. Entonces vamos a estar mostrando en pantalla el mensaje 2 carácter por carácter o elemento por elemento cada 100 milisegundos del segundo mensaje. Ya después de eso otra vez utilizamos el cursor que se posiciona en la primera columna y inicie en una columna nueva o una fila nueva. Para después pasar al bucle infinito. Y en el bucle infinito lo que vamos a preguntar es que si hemos recibido un carácter por el buffer de recepción. Esto lo hacemos mediante la función kbHit. Cuando kbHit es igual a 1 nos indica que hemos recibido un carácter o hay un elemento en el buffer de recepción. Si esto se cumple entonces vamos a almacenar el valor de ese carácter en la variable i. Esto lo hacemos mediante la función getC. GetC va a guardar el valor de carácter que está en el buffer de recepción y lo va a almacenar en la variable i. Luego vamos a mostrar o imprimir en el terminal serie el mensaje tecla presionada. Y vamos a imprimir o vamos a enviar hacia el monitor serie el valor de i. Esto cada 2 segundos para que después de esto se borre el terminal serial y vuelva a reiniciarse el programa desde el bucle infinito. Y volverá a preguntar si es que hay alguna tecla que fue presionada. Si la tecla fue presionada entonces ese valor se volverá a almacenar en i. Mostraremos el mensaje tecla presionada e imprimiremos el valor de i. Pasarán otros 2 segundos y se volverá a borrar la pantalla de manera automática. Si eso sería todo en cuanto a la explicación de este código que lo he diseñado en Pixie Compiler. Espero como siempre que este video les haya sido de ayuda. Si es así por favor déjenmelo saber en los comentarios. Denle like al video, compartan el video. Y si es que tienen algún proyecto de microcontroladores, programación, electrónica de potencia, electrónica digital o analógica. No duden en ponerse en contacto conmigo. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.